Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Santiago Antinogénes, ya lo conoces. Y hoy quería hablarte de algo que creo yo que no todas las personas tienen, que es un sueño. Un sueño. Robert Kiyosaki, por ejemplo, dice que los ricos son movidos por sus sueños y los pobres por el miedo y la codicia. Por ejemplo, en el juego, que no sé si lo jugaste, el juego Cashflow, comienza todo eligiendo tu sueño. Mi sueño es ser capacitador internacional. Sí, capacitador internacional. Estar en grandes escenarios capacitando a personas alrededor del mundo. Me encanta. Me gusta. Sé que lo voy a lograr. Yo estoy en una red de mercadeo que si llegás a determinados escalafones o escalones, sos un líder nacional, después pasás a ser un líder internacional y capacitás en grandes eventos. Ya lo he hecho en otra red que estuve y sé que en esta, por lo menos lo voy a lograr. Ya estoy capacitando a grandes equipos y sé que voy a empezar a capacitar a nivel internacional. Lo sé. Esto que estoy haciendo, colgando videos en YouTube, es para que de repente me conozcas. Vos que estás ahí del otro lado del monitor, no nos conocemos. No tengo el gusto de conocerte, pero sé que en algún momento nos podemos llegar a conocer. Estés donde estés, la tecnología hace cosas increíbles. Y me encantaría que algún momento llegue el momento de poder conocernos en persona. Vos que ahora, estés donde estés, estás mirando este video. Y yo, que estoy acá en mi casa, haciéndolo para vos, que estás ahí del otro lado. La idea es comunicarme con la mayor cantidad de personas posibles y poder brindarles todo lo que sé. Por eso es que día a día me estoy instruyendo para aprender más y para poder brindarte lo mejor. Tenés muchísima información en la página www.santiagoantinogene.com Tenés mi mail personal, info, arroba, santiagoantinogene.com Ahí podés escribirme, me encantaría que me escribas y que nos empecemos a conocer más. Estoy a tu disposición. En lo que creas que puedo ayudarte, contá conmigo. ¿Sí? Gracias. Nos vemos en el próximo video.